Esperemos de entrada que nos explique un día Feijo que son los casos muy agravados porque aquí ha habido partidos independentistas que han tenido bandas terroristas que tienen muertos a sus espaldas y a lo mejor parece ser que eso no es muy agravado no sé qué se necesita hacer para ser muy agravado igual producir un terremoto y matar a 20.000 personas no lo sé, que nos lo explique Feijo sea como fuere, en ningún país serio se permite el independentismo y si se permite, desde luego lo que no se permite es que se constituyan como partidos y se pida la destrucción del Estado, la segregación de una parte del país o cosas de este tipo esto es enteramente impresentable se ha llegado el momento, es que nunca tuvieron que existir es que es tan sencillo como esto nunca parece incomprensible que un Estado permita la constitución de partidos que... ¿Hay algún país que lo consienta? No, luego hay algunos... Por ejemplo en Europa Ideológicos, analistas que nos hablan de en Francia los corsos no, no existe un partido independentista que quiera constituir a la isla de Córcega como una unidad independiente y un Estado no existe eso en Alemania por supuesto tampoco también te ponen el ejemplo de un partido bávaro que proponga una autonomía o algo parecido Sicilia tiene autonomía en Italia pero no hay un partido independentista siciliano y allá, hasta donde yo sé, no se permite luego te sacan el ejemplo, por ejemplo, de Gran Bretaña porque está constituido de una manera enteramente diferente a Francia o España en donde sí se permitió el referéndum de Escocia porque son reinos unidos libremente con lo cual no es comparable y si ya nos vamos a Canadá pues para qué vamos a... no son ejemplos comparables en Europa no existe nada parecido o sea, que lo único que existe así como es España España, pero como España también tiene la peculiaridad que no lo sabe explicar ni un catedrático de derecho político que es el Estado de las autonomías puesto que tienen atribuciones mayores que los Estados federales pero no es un Estado federal nadie te puede explicar en qué consiste el Estado de las autonomías que si lo quisiéramos explicar a un islandés no se lo podríamos explicar no se lo podríamos explicar